¿Ve esa ramita aquí en el cincho de la bota se había metido? Renato, ahorita que me acuerdo... ¿Qué pasó, Rosita? Yo no he visto al neto. ¿De veras? ¿Sí que pasó? ¿Hace cuánto que no lo ves? ¡Uuuh, tiempo! Ah, pero sí, hay razón, fíjate. ¿Qué? Es que el neto desde hace rato anda en el mundial. ¡Se fue a Catar! ¡Sí! Se fue a Catar. Vino, cerveza, ron... Ese neto desde hace rato anda bien metido en el mundial. ¡Gracias!